En uno de los partidos más difíciles de la temporada, el equipo de baloncesto, los Aztecs, derrotaron 62.63 a UC Irwin en Viejas de Arena, poniendo su récord en 8 ganados y 2 perdidos, instalándose en el quinto lugar de la conferencia Mountain West. Los Aztecs tomarán un descanso para regresar a Viejas Arena el martes 19 de diciembre para recibir a St. Catherine, que también tienen un récord de 8 ganados y 2 perdidos. El equipo de Carlos Velas, Los Ángeles FC, fue derrotado 2 goles a 1 por el equipo de Columbus en la final de la MLS. Es así como el mexicano termina su contrato con el equipo angelino, quien se reunirá con el jugador en próximos días para presentar una propuesta sobre el futuro de Vela en sus últimas temporadas antes del retiro. El equipo de hockey, Cus de San Diego, regresan a casa después de 10 días de gira, donde jugaron 5 juegos de visitante y demostraron que cada vez están más acoplados bajo el mando del nuevo entrenador, logrando 4 victorias y una derrota. El equipo de San Diego lleva una racha de 3 juegos ganados consecutivos y en este último, el novato Tyson Hines anotó el primer gol de su carrera. El portero Thomas, quien se ganó el contrato con el equipo en las pruebas de pretemporada, ha demostrado en grande su nivel de juego, siendo el portero más joven en la historia del equipo Sendeguino en mantener la portería en ceros. Yeah, I think he nailed it. The confidence is there. He's definitely seen the puck right now, but Thomas has put a lot of work in it and he works hard on being in position and getting to the right spot and tonight he was ahead of the play. He was very focused. It's fun to see a goalie play that well and he's clearly seen it right now. Yeah, I really wanted it. I felt it was really close in Milwaukee and I know if I'm going to get the chance to play here, I really wanted that shoutout because I'm feeling really good now. The team is playing great so I wanted to earn it. I was really excited. It was getting on the road, getting together. I think we talked when we got to Chicago. It was nice to kind of get to know a few guys and we really did that. We bonded as a group. Nothing brings guys together like a win and that definitely happened. But I think we kind of have the formula now for success and we're going to stick with it. Para aquí es Igual Deportes, Xavier Torres.